Por allá tengo un ranchito que se llama La Chingada Me gusta tomar tequila y a nadie le pido nada Cuando voy para allá para el pueblo con mi troquita del año Por todos y todos los del pueblo celebrando mi cumpleaños Yo ya me voy, me voy para la chingada Luego me voy, me voy para la chingada Yo ya me voy, me voy para la chingada Luego me voy, me voy para la chingada Me gusta tomar cerveza y a la fiesta yo le sigo Con todos aquellos copas que se dicen mis amigos En la feria de mi rancho me gusta jugar mis gallos Me gusta la jineteada y la carrera de caballo Yo ya me voy, me voy para la chingada Luego me voy, me voy para la chingada Yo ya me voy, me voy para la chingada Luego me voy, me voy para la chingada ¿Y a dónde se fue el primo? ¡A la chingada! Me gusta bailar guapango con mi compa a los pajados Con el mágico y con el espirila baila por todos lados Yo ya me voy, me voy para mi ranchito Cerecito a la chingada Luego le sigo cantando a las solteras y casada Tú ya te vas, te vas para la chingada Ellos se van, se van para la chingada Los que no bailan, se van para la chingada Todos se van, se van para la chingada Tú ya te vas, te vas para la chingada Ellos se van, se van para la chingada Los que no bailan, se van para la chingada Bajados se van, se van para la chingada ¡A la chingada! 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 ¡A la chingada!